La Compe, La Compe, La Compe, La Compe Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar ese tema que nos dicen la gaita de las cookies Sabroso Vamos a bailar todo el mundo La Compe, La Compe, La Compe Oye como dice Mix, el color, La Compe Vamos a bailar sabroso con sabor a Colombia Sabroso La Compe, La Compe, La Compe Para el Boris y su esposa De Chino Allí en Puerta Grande Delegación Álvaro Obregón Vamos Para Pedro Rodríguez Toda la organización con caguar Ahí va para Raquel y Ángel Dice Don Peter Ponch El niño más solito el pitupo Esa noche la chica rompe corazones Con mucho cariño y mucho amor Para Cati Para Jesús Sabroso Jonathan, Diego, Giovanni Chicos malos de la calle de la paz Sabroso Llegaron los japoneses Sabroso Ya llegó mi niña la Magali Recordando San Francisco, California Sabroso Para Pollo DJ Lex Kevin Castor y Betito Chori Panditas de la Paz Esta noche la bienvenida Para el padrecito de los gaitones Que viene directamente De la ciudad de Puebla Escuchar al sonido la conga Mix Pedro Echale muñequita Ese gallo Oye como dice Toda la organización sin audios Colonia Constitución de 1917 17 Ajá Ya llegó el chicado Chiles Vamos a ver Obra más con él De la bebida Para el famoso Chiles Dicen la sosa cojera, que te sigue donde quiera Luis Trejo Macaco, Luis Díaz Rumberito Ese gárgola Esa noche una seguidora de hace muchos años Llegó a la iglesia Sabroso Es el Ray Es el Chaca Toda la banda en el callejón de la salsa Esos tamores de la Jimmy de la Argentina Oye que sabroso Sabroso Oye como dicen Se llama la gaita de la cookies Que ahí está bailando mi vieja la buena ¡Ajá! Que Julio Ese tema para el Chili El Eloy y el Gabo Cainones de la Calaca Levante del Padrecito Ese tema para la familia Tapuaya Ahí va para Paula Y su esposa la más chiquita y la más bonita Sabroso Sabroso Para Cristina y Shally ¡Ajá! 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 ¡Échale sabor! Esos tamores a la rana El profesor Caras Y el libro de mi novia el chino ¡Sabroso! Toda la organización con dos Ese caras Así dice el dicho papello ¿Qué? ¡Ajá! Llegó el cloto Ya llegó el cloto En la colonia Peralvillo ¡Ajá! Ese Germán Todos los dragones De Aquiles Hernández Esa noche ¡Sabroso! ¡Ajá! Toda la organización Claudio Pisaigao ¡Ajá! Para la potencia rusa Barrio de San Diego Próximo sábado Con Supertengue ¡Ajá! ¡Sabroso! Esta noche Para el sonido Matanzas Cubano Para el Incredo 1 Y crédulo 2 Javier Tapoya Y el famoso Mil Amores Adrián Tapoya ¡Échale sabor! Esta noche Para el sonido Campos Junior Ranjerito Campos ¡Ajá! ¡Ajá! Se llama La Gaita Para la Gugis Para Matanzas Cuba Fernando y Fernanda ¡Ajá! ¡Sabroso! Échale esa muerte Aquita no me veas a mí ¡Ajá! Vamos a bailar sabroso Para el Alex del Cerro de la Cruz Pedro Corna De Corazón ¡Vayan los tambores! ¡Así sabroso! Esa noche Para el famoso Merito ¡Solo para Gaby! Para Gaby Mari Club Puerto Rico de las Ramos Millán ¡Uh! ¡Qué años! ¡Sabroso! ¡Ese pinche Trifón Voy a soñar El chingado Trifón ¡Sabroso! Toda la organización Claudio Allá nos vemos el día 26 de diciembre Digo sin disparo ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Ajá! Algo para el pequeño Ángel Lanier ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Allá! ¡Se va! La gaita de la coquilla Para la banda fresa del Peñón de los Baños El Pelinón El Raúl y el Dao El Pelinón Paco Granoso Colonia Benzín El Perro de la Granada ¡Ese Burrito Junior! ¡Toda la banda burra! Allá nos vemos el 24 de diciembre ¡Allá! ¡Sabroso! Se va esta noche para matarse a Cuba Allí en el Peñón de los Baños Se va Se va La gaita de la comida